Que domina mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mi también A otro esto le puede suceder Solo así Y solo por un beso Te puede enamorar Si me he sentido a la clase Solo sabio rozarse Un pido no se le echará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo por un besito Te pone en frío Y ni siquiera traigo a escobrir Un beso significa Amistad, sexo y amor En cualquier lugar de lugar No importa lo que ella Con un beso de su boca Por el cielo no cantó Enganzó las estrellas De emoción Su boca es tan sensual No te bailes y cita No me canso De estar su linda y debilita Ella sabe los ritos y la mesa Y alguien más Y si no por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de darse Solo sabio rozarse Cupido no se le echará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo por un besito Y en cualquier parte del mundo No importa la alegría Con un beso de su boca No te voy a decir No hablar con Dios Alcanzó las estrellas De emoción Y déjenos aplausos Para el Playboy El Playboy Zumbi El Playboy Baja la canción Baila, baila, baila Y salud A mi reina Ángela Feliz año nuevo Para todos Zumbi Y se baila así Ay que naigón Miren que naigón Se viene mucho Lo traes yendo Lo traes yendo Y en Emoria A los decelias París Limón Zumbi Zumbi El chico Boom Boom 2 El chico No, el chico De las pesillas Zumbi 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 Ay la mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mí también A un hombre esto le puede suceder Y solo por un beso Y que venga la espalda por favor Y que venga la espalda por favor Y ojo ese Póngale en español Un beso significa amistad, sexo y amor Y en cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo hablando con Dios Hay tan solas Estrellas de emoción Y venga los aplausos por ahí pues A ver ¡Gracias! ¡Gracias!